Un millón de pesos, que es lo que tenemos de gastos, pero le menciono que entre la colecta, la cooperación que hacen los policías y algunos autodonativos, es como lo llevamos a cabo. Mencionaba que, ¿cuál es el llamado a la población? Bueno, indicaba que ojalá y tengamos éxito, como siempre la población nos ha respondido, gracias a Dios siempre a donde hemos acudido hemos tenido buena respuesta por parte de la población. Y esperamos que en esta ocasión no sea la excepción. ¿Cuál va a ser la urgencia para la colecta? Bueno, nuestra colecta, siempre la llevamos a cabo en los principales procesos de la ciudad, va a ser los próximos tres fines de semana, partiendo de este sábado, sábado y domingo. Y generalmente nos auxiliamos de elementos de la patrulla juvenil, elementos activos. Tenemos las familias que componen brazos abiertos y algunos otros voluntarios que nos acompañan. ¿En este momento cuántos familias están inscritas en el programa y cuáles son los apoyos? Tenemos más de 100 familias inscritas en la asociación. Regularmente los que actúen con nosotros son 91, a las que continuamente les proporcionamos ayuda, tanto económico como mencionaba, de la cuenta de ahorros que tenemos en un banco donde acuden a obtener el recurso. También depende de la cantidad de niños que tengan, que es el recurso que les otorgamos. Y nuestra principal preocupación es que no dejen de estudiar. Estamos vigilantes de que eso sea continuo por medio de las calificaciones, de la inscripción, en fin. En 1997, debido a un buen corazón de la madre y de la voluntad y vocaciones de servicio de los cofundadores, que observaron que cuando ofrecían un compañero oficial de policía, la familia quedaba descontegida. Nació con la idea e instituciones precisas de otorgar ayuda espiritual y apoyo económico a las familias de los oficiales caídos en cumplimiento del debate. Iniciaremos nuestra colecta anual como todos los años, esperando vernos favorecidos como siempre ha sido. Y quisiera hacer un salto en el camino en esta ocasión para pedirle a que a los presidentes que nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio por la madre Antonia y a la madre de nosotros. Y pues ha sido siempre como un ángel para la Policía Municipal de Tupana. Más de 20 años nos estuvo ayudando. Nosotros tenemos 16 años de fundada oficialmente, pero desde antes de que fundara la Ocesión Para Los Abiertos, la madre Antonia siempre proporcionó ayuda a toda la policía. No solamente a las vías y huérfanos, sino a todos los que acudían a ella, siempre recibieron la ayuda que solicitaban. A partir de hoy vamos a cambiar el color de nuestro uniforme, vamos a usar una camisa negra con una palomita en nuestro escudo, que va a ser una paloma que sabemos que está en el cielo ayudándonos a partir de hoy. Regularmente acuden con nosotros el 91 de ellas, las cuales pues reciben ayuda económica en una cuenta de oros que tenemos en el banco, ayuda espiritual cuando es necesario. Desde luego siempre estamos pendientes, sobre todo cuando ocurren los eventos trágicos de la muerte de algún compañero, pues es nuestra primera aparición con ellas, y pues ese ayudo espiritual que siempre han proporcionado las madres, la madre Viola en esta ocasión y la madre Inza, que van a tomar el lugar de la madre Antonia, yo creo, para auxiliarnos en ese aspecto. La que nos proporcionan los compañeros policías, que nos donan 100 pesos cada año, y algunas donaciones que nos proporciona la madre Antonia, y algunos otros voluntarios, es como cubrimos la necesidad de las familias. Desde luego, aparte de la ayuda que le damos, pues nos encargamos de, nuestra principal preocupación es que no dejen de estudiar, desde nuestra satisfacción actual de que tengamos algunos ya profesionalistas, algunos ya recibidos, tenemos por ahí dos ingenieros, un doctor, y algunos otros profesionalistas, gracias a Dios no hemos tenido que lamentar ningún desvío por parte de ellos, ese para nosotros es un triunfo. Bueno, desgraciadamente no tenemos muchos recursos, no tenemos muchos recursos para ayudar en otras formas, desde luego hay muchas excepciones que nosotros, aunque no sean policías, o sea, de familias de policías activos, que necesitan ayuda y también se las proporcionamos a nuestro alcance. Siempre hemos mencionado que desgraciadamente no tenemos el recurso suficiente para ayudar a todas las familias que tenemos registradas, no todas reciben ayuda económica, porque no nos alcanza el presupuesto. ¿Cuál fue lo que hubo este esfuerzo de la Madre Antonia? Pues el ejemplo, con que Madre Antonia vivió toda su vida aquí, pues tiene que tener algo, porque a ver como una religiosa, todos quieren ser mejor, con ver a Madre Antonia. ¿Cómo le van a hacer a ustedes, hermanas, como ya estoy pidiendo desde mi orden, para continuar con este trabajo, para que se mantenga este trabajo? Hemos visto que ya hay otras asociaciones también a favor de los padres, pero ¿cómo le van a hacer a ustedes? Pues, con el favor de Dios, primero. Y segundo, con el apoyo, el amor, la oración de toda la gente de aquí, de Tijuana, y también de nuestro lado, recibimos mucho, mucho apoyo. ¿Para los mismos policías? Sí, porque de lo que nos dan del otro lado, de ahí sacamos para los policías también. ¿Y qué le dice la verdad? Everyone's lying, better. ¿Por qué do you think she paid attention to the police officers of Tijuana? Because she worked so closely with them. She worked in the prison, and she had to work with the police in order to bring mercy to the prisoners. And by her example, she showed the police that they also had to show mercy. She chose to help the police officers when the reputation of the Tijuana police was not the greatest. Yes. ¿Por qué do you think she did it? Because Mother didn't think she was a judge. Our Lord is the judge of everybody. And she used to say, I'm not the judge, I'm here to help.